Yo quiero ser quien te acaricie por las noches tus cabellos Yo quiero ser el dueño eterno de tus noches y tus sueños Yo quiero ser confesionario donde digas tus pecados Yo quiero ser la fe perdida que otro amor te haya robado Yo quiero ser amanecer tus insomnios de tristeza Yo quiero ser el justifico de Rondario donde tú estás Yo quiero ser quien te acompañe para siempre en tu destino Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino Ay, pero déjame ser lo bueno y malo que ambicionas en la vida Yo quiero ser el más feliz si tú me quieres vida, niña Yo quiero ser quien te acompañe para siempre en tu destino Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino Ay, pero déjame ser lo bueno y malo que ambicionas en la vida Yo quiero ser el más feliz si tú me quieres vida, niña Yo quiero ser el más feliz si tú me quieres vida, niña Gracias.